Rodrigo Medina Castillo, exalumno de la Universidad Autónoma Metropolitana, creó un brazalete interactivo para niños con cáncer que disminuye el estrés antes y durante la aplicación de la quimioterapia. El brazalete, que se apoya de herramientas psicológicas que implican la participación activa del niño, es colocado en el antebrazo y cuenta en su parte interna con un panel de iluminación de LEDs que enciende de manera estática, secuencial o aleatoria en la misma dirección del medicamento. Esto genera en el menor la ilusión de recargarse de un poder representado a través de colores, azul, energía, amarillo, alegría, fortaleza verde y valentía rojo. La distracción cognitiva se da cuando el paciente tiene la sensación de que el medicamento transfiere poderes, mientras que la modificación del recuerdo a través de la reestructuración cognitiva facilita la identificación de sus estados de ánimo y la sustitución de pensamientos y recuerdos negativos por positivos. De acuerdo con Medina Castillo, al cambiar la percepción de los niños se reduce la resistencia, baja la tasa de repetición de estudios y se favorece la capacidad de superar la adversidad. El dispositivo cuenta con carcasas intercambiables de superhéroes, princesas y personajes animados que se fijan de manera magnética. Además, la batería se recarga a través de un puerto micro USB que permite un tiempo de uso continuo de 4 a 5 horas, ya que en promedio una sesión de quimioterapia dura entre 1 y 3 horas. Medina Castillo mencionó que para que el producto pase a la etapa de producción y pueda ser probado por una institución médica, falta afinar detalles del brazalete en cuanto a los materiales y la reducción de costos.